Saludos, en el día de hoy estaremos hablando de la historia y leyendas del pueblo de San Germán, Puerto Rico. San Germán es una ciudad ubicada en la costa oeste de Puerto Rico. Fue fundada en 1573 por el español Juan de la Cruz y se convirtió en la segunda ciudad más antigua de Puerto Rico. Durante la época colonial española, San Germán se convirtió en un importante centro agrícola y comercial en la región. La ciudad también tuvo una gran importancia religiosa, siendo el hogar de la primera diócesis de Puerto Rico en 1511. Durante la época de la esclavitud, San Germán fue un importante centro de producción de caña de azúcar. Los esclavos africanos trabajaban en las plantaciones y en los molinos de azúcar, lo que contribuyó significativamente a la economía de la ciudad. En el siglo XIX, San Germán se convirtió en un centro de la lucha por la independencia de Puerto Rico. La ciudad fue el hogar de muchos líderes independentistas, incluyendo a Ramón Emeterio Betances, quien fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1868. Durante la Segunda Guerra Mundial, San Germán fue el hogar de una base militar de los Estados Unidos. Después de la guerra, la ciudad experimentó un crecimiento económico y una expansión urbana. La ciudad también es un importante centro de educación, hogar de varias universidades y colegios. Los túneles debajo de San Germán Se dice que hay varios túneles antiguos debajo de la ciudad de San Germán, Puerto Rico. Algunos de estos túneles fueron construidos durante la época colonial española y se cree que se utilizaron para transportar bienes y materiales entre diferentes puntos de la ciudad. Uno de los túneles más conocidos es el que conecta el Fuerte de San Germán con la Casa de la Cultura. Este túnel se cree que fue utilizado por los españoles para transportar suministros durante la época colonial. En la actualidad, este túnel se encuentra cerrado al público y no está disponible para ser visitado. También se dice que hay túneles debajo de la Plaza de la Constitución, que se utilizaban para transportar agua y suministros desde el río Guanajibo hasta la ciudad. Se cree que estos túneles se encuentran cerrados y no están disponibles para ser explorados. Otro túnel que se rumorea que existe en San Germán es el que conecta la iglesia de Portacoel y con la Casa Morales. Según la leyenda, este túnel fue utilizado por los monjes para escapar durante los ataques piratas. Es importante destacar que, aunque existen muchas historias y rumores sobre los túneles de San Germán, la mayoría de ellos no han sido investigados ni confirmados. Además, muchos de ellos se encuentran cerrados y no están disponibles para ser explorados por el público. Leyendas Hay varias historias y leyendas de misterios que se han contado sobre San Germán, Puerto Rico. Aquí hay algunos de los más conocidos. 1. La Casa Embrujada de la Calle Luna Se dice que esta casa abandonada en la Calle Luna está embrujada por los espíritus de los antiguos dueños de la casa. Se cuenta que se pueden escuchar voces y ver sombras moviéndose dentro de la casa durante la noche. 2. La Casa de la Familia Pacheco Otra casa embrujada en San Germán es la Casa de la Familia Pacheco, donde supuestamente suceden fenómenos paranormales como puertas que se abren y cierran solas, objetos que se mueven y luces que se encienden y apagan. 3. La Leyenda del Pozo del Diablo Esta leyenda cuenta que en la antigua Hacienda El Diamante, cerca de San Germán, había un pozo profundo que se decía que era habitado por el diablo. Se cree que algunas personas que se aventuraron a mirar dentro del pozo han desaparecido misteriosamente. 4. El Monje de la Catedral de San Germán Se dice que la Catedral de San Germán está embrujada por el espíritu de un monje que solía vivir allí. Se cuenta que su fantasma se aparece a veces en la iglesia, especialmente en la noche. Es importante destacar que estas historias son solo leyendas y no hay evidencia concreta que las respalde. Sin embargo, forman parte del folclore y la cultura popular de la región y son contadas de generación en generación. Muchas gracias por visitarnos, recuerda darle me gusta, compartir y suscribirse para más. Hasta la próxima. ¡Gracias!